qué te funciona a ti hacer cuando no puedes dormir algunos les funciona ponerse a contar ovejitas pero el evangelio hoy nos revela algo más radical sobre todo para aquellos que no pueden conciliar el sueño porque tienen una legión de demonios en su cabeza que los atormentan y los tienen dándose vueltas lastimándose y haciendo que las noches sean largas e insufribles ahí mejor todavía que ponerse a contar ovejitas lo mejor es ponerse a contar puerquitos hoy el evangelio nos narra uno de los milagros mejor descritos una de las liberaciones que nos dejan tanta enseñanza como aquel endemoniado en la región de los gerasenos que nos da una descripción dramática de él era un hombre que vivía entre los sepulcros que no lo podían sujetar ni con cadenas de tan feroz que era se lastimaba a sí mismo con piedras día y noche nadie podía con él tú te lo imaginas ahí no pues si te encontraras alguien así por la calle qué miedo pero tú no sabes que nos encontramos personas con esas mismas características con más frecuencia de lo que te imaginas y no necesariamente deben tener apariencia de poseídos echando gritos y espumarajos porque hay quienes se la pasan viviendo entre los sepulcros pienso en aquellos que están viviendo un duelo una pena profunda pero que ya han ido más allá del proceso natural de un duelo esa pérdida les ha pegado tanto que ya renunciaron a vivir su propia vida y ahora vagan por los sepulcros es decir aferrados a sus recuerdos aferrados a su negación de la pérdida que tuvieron dígase se les murió un ser querido dígase tuvieron un rompimiento amoroso tuvieron un fracaso en su vida que los hizo creer que ya no podían tener una vida normal van entre los sepulcros y además nadie puede sujetarlos ni con argollas ni con cadenas es decir todos los intentos que sus seres queridos han hecho por ayudarlos han sido en vano porque ellos no se dejan ayudar no hay sacerdote psicólogo familiar centro de rehabilitación que los pueda detener todos los intentos por ayudarlos han sido inútiles pero porque porque ellos no quieren renunciar a su desdicha porque son ellos los que primero no quieren dejarse ayudar y tercero se golpea a sí mismo con piedras piedras que pueden tener muchos nombres cuál será la tuya quienes se golpean con la piedra de la culpabilidad porque yo lo hice y me siento culpable por su muerte y me siento culpable por mi fracaso por lo que dije la conmiseración el decir es que es que estoy tan solo es que soy tan miserable o el autorreproche es que tú tú eres un tonto un tonto un tonto algunos se golpean con la piedra del alcoholismo queriendo hacerse daño dándose a excesos que de alguna forma es un deseo de acabar con su vida y tú con qué piedras ves que se golpean aquellos que viven esa profunda depresión que tienen una legión de demonios así como el endemoniado del evangelio una legión de demonios en su cabeza hay algo dentro de sí mismos que quiere estar sano en paz quiere ser feliz pero ese yo está como atrapado encerrado bajo llave en un calabozo dentro de su cabeza que está custodiada por una legión de demonios que se viven atormentándolo día y noche tanto en sus largas noches de insomnio como a lo largo del día no se pierden ocasión de darle vueltas a su tristeza y por eso viven tal vez no endemoniados como aquel del evangelio que realmente tenía una posesión diabólica pero sí es el demonio quien quiere mantenerte siempre desdichado quien quiere robarte toda esperanza y toda alegría del corazón bueno a ellos que se les recomienda bueno pues por supuesto acercarse a Jesús pero para esas largas noches de insomnio como les comentaba que te sirve más ponerte a contar ovejitas hasta que te vence el sueño que a ellos pobrecitos no los vence o bueno aprovechar que no puedo dormir para ponerme a echar puerquitos al barranco como ayudó Jesús aquel hombre pues esa legión de demonios fue arrojada a una piara de cetos que estaba por ahí cerca y los puercos se aventaron al barranco si lo hiciéramos así estoy dándole vueltas en mi cabeza a todo aquello que me lastima que me atormenta bueno a ver recuerdo por ejemplo ese error que cometí esto que me pesa tanto haber hecho a ver a ver primero me reconcilio conmigo mismo soy humano me equivoco decidí lo que en su momento creí correcto punto no debo ser tan duro conmigo mismo a ver lo veo en su justa dimensión a ver de verdad fue tan catastrófico de verdad lo que hice será imperdonable de verdad la vida se arruina por haber fallado en esto me perdono le entrego a Jesús ese error me encomiendo a su misericordia Jesús arroja ese error que tanto me lastima al puerquito y el puerquito se va al barranco y se cumple aquella palabra de Dios que dice el señor arrojó hasta el fondo del mar mis pecados para nunca más volverse a acordar de ellos recuerdo ese amor que perdí esa relación que no se dio bueno a ver primero acepto mi realidad ok no me aferro a un imposible reconozco que tampoco me quedé solo en la vida no es la única opción que tengo en el mundo hay cosas bellas que rescatar recuerdos lindos que puedo conservar en mi corazón lo negativo lo doloroso mira se lo entrego a Jesús señor ya quiero ser libre de todo eso Jesús lo echa al puerquito y el puerquito se va por el barranco recuerdo las razones que tengo para estar triste todas ellas se las entrego a Jesús Jesús las echa al puerquito y el puerquito se va por el barranco recuerdo una persona que me falló que me lastimó bueno en el nombre de Jesús la perdono trato de comprender así como Jesús desde la cruz dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen le doy el beneficio de la duda que pudo haber actuado por ignorancia quizá en defensa propia o lastima a los demás porque él mismo está herido desde su infancia bueno quiero dar el beneficio de la duda de que no actuó por mala voluntad y se lo hizo pues después en el nombre de Jesús se lo regalo lo perdono lo libero y yo me libero de que me siga lastimando se lo entrego a Jesús ese dolor Jesús lo echa al puerquito y el puerquito se va por el barranco ya se puede seguirle seguirle con todos aquellos pensamientos que te hieren te lastiman y te vas a dar cuenta que cuando menos lo esperes ya habrás arrojado más de dos mil puerquitos por el barranco pero al final te encontrarás como aquel hombre sentado en su sano juicio y dando testimonio de qué misericordioso ha sido el señor con él por supuesto que se puede salir de esa depresión déjate ayudar acércate a Jesús y ponte a arrojar tus puerquitos al barranco si esos pensamientos ya te están haciendo más daño que la carne de puerco es momento de entregarlos a Jesús y tirarlos al barranco que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén entrégale tu dolor a Jesús que se lo echa los puerquitos y los puerquitos al barranco y y y y y y y y